hay escondido, mucho menos será el día que venga Yahshua Hamashia por los que le amamos y ahorita vamos a explicar eso con la Biblia en la mano hermano Levítico 25, Bajikra 25 cuando tengan Levítico 25 me dicen Hemos explicado hermanos preciosos, preciosos en el Padre Eterno que el que no le entiende al antiguo pacto, el que no estudia la Torah no le entiende nada, absolutamente nada al Brit Hadashah no entiende nada de lo que dijo Yahshua Hamashia porque él es la Torah ya hemos explicado muchas veces que Yahshua nació en una fiesta murió en una fiesta, resucitó en una fiesta dio su Ruah Hakodes en una fiesta él vendrá por los que le amamos en una fiesta y él vuelve a la tierra en otra fiesta así que el que no guarde las fiestas está muy perdido, no sabe nada de la Biblia en Levítico 25, Bajikra 25, versos 9 y 10 dice entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 pon mucha atención hermano y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año os será de jubileo pon mucha atención y volveréis cada uno a vuestra posesión a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia entonces, escucha muy bien en cada jubileo se perdonaba a los que eran esclavos si, se dejaban ir libres y las personas, por ejemplo podían, por así decirlo rentar la tierra pero en el jubileo la tierra volvía a sus verdaderos dueños aunque estuviera rentada Barujasen ya estudiamos en la parashah de la Torah que la tierra volvía a sus dueños y aquí tú también lo estás viendo no vamos a profundizar sobre el asunto ahora la cuenta de los jubileos bíblicos no de los de la religión tradicional que son de 25 años no de los jubileos bíblicos son 7 años sabáticos y el siguiente año es un shabatón es decir, un año de jubileo de gran regocijo 7 años sabáticos hacen 7 por 7 49 más 1 50 entonces 7 años sabáticos se tenían que cumplir y en el año que siguiera a los 7 años sabáticos ese año era de jubileo Barujasen ¿cuántos hay acá? ¿vamos bien? ahora fíjate muy bien dice la Torah la Torah que la tierra las cosas vuelven a sus dueños originales aquí lo dice lo acabas de leer con tus propios ojos entonces la venida de Mashiach Yashua será en un jubileo vea armando el tema la venida de Yashua Hamashiach será en un jubileo y tiene que ser en un día de Yom Kippur y eso está en Zacarías 14 verso 4 no vamos para allá por lo tanto nosotros vamos a regresar la tierra va a ser regresada a sus verdaderos dueños la tierra en general no nada más Eretz Israel la tierra de Israel Adama Israel la tierra completa el globo terráqueo es de Yashua Barujasen sin embargo hemos leído en primera de Juan en Yohanan que el mundo el mundo está bajo el dominio del maligno pero no es el mundo del diablo es de Yashua Barujasen entonces cuando venga Yashua lógico él es el dueño original de la tierra y él tiene que venir en un día de Yom Kippur una fiesta Barujasen y la tierra volverá a su original dueño que es Yashua Aleluya y el diablo va a ser atado por mil años en el abismo ahora fíjense muy bien la palabra jubileo tiene mucho mucho que ver con júbilo el júbilo es un regocijo también es descanso porque tenía que descansar la tierra en ese año entonces jubileo tiene que ver con júbilo regocijo y descanso también de ahí sale la palabra jubilación cuando una persona ha trabajado muchos años en una empresa X o en una institución gubernamental X llega un momento en que se jubila y de ahí viene la misma palabra nada que se jubila